¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Belleza! ¡Y qué calidez de mujer! ¡Fuerte el aplauso! ¡Adelante, Jeren! El escenario es todo tuyo. Buenas noches. Muchísimas gracias a todos, a cada uno de ustedes por estar aquí conmigo. Ha sido una batalla larguísima. Han sido muchísimos años de batallarle, de trabajar, de tocar puertas. Pero gracias a Dios, toqué una que me ha ayudado bastante. Conferencia 360. Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí conmigo. Gracias por hacer lo número uno en regional charts y número dos en maternal charts. Que Diosito los bendiga a cada uno de ustedes. Él es Ernesto. Ernesto Rivas, ¿de acuerdo? Y ahí les va el título del disco, la canción del disco de mis preferidas. Si yo fuera un chico, iré a sí. Si yo fuera un chico, solo por una vez, yo me vestiría cuando quiero, con lo que vea primero y mejor. Si yo fuera un chico, salí a buscar chicas por mi amor. Mis amigos que son reales, siempre van a acompañarme hasta aquí, cada noche a partir. Si yo fuera un chico, sé que podría saber, comprender mucho mejor lo que es amar a una mujer. Si yo fuera un chico, sabría escuchar, pues conozco el dolor. De verdad, conozco el dolor. De verdad, conozco el dolor. De verdad, a quien se quiere, porque ignoras lo que tienes y quedas sin saber qué pasó. Si yo fuera un chico, pero ves, no lo sos. Los chicos son de molde y nosotras somos de corazón ¿A poco no, niñas? Se piensa que soy los del sexo superior Pero cuando lo queremos, nos vence nuestra seducción Seducción Si yo fuera un chico, sé que podría saber Comprender mucho mejor lo que es amar a una mujer Sabría escuchar, pues conozco el dolor De perder a quien se quiere, porque ignoras lo que tienes Y quedas sin saber qué pasó Es muy tarde y ya ves, para regresar Perdonarte otra vez, ya no lo vas a lograr El lugar que ocupabas tú Ya no es tan mal Muchas gracias Ya no quiero, y te cámar y cámar Quiero combatir, mis besos, mis carícias, mis mañanas Y tú puedes ser, quien apague mi ser Quien me llena de calma, quien conforme mi alma Yo sé que tú puedes ser, porque eres tú mi alma Lo que tanto buscaba, por fin lo encontré Y tú puedes ser, porque hoy en día te soñé Y ahora que te tengo, no voy a soltar, te dejo lo que no haré Porque en esos ojitos, lo que tanto buscaba Por fin lo encontré Lo que tanto buscaba, por fin lo encontré Lo que tanto buscaba, por fin lo encontré Para que les sigan en las redes sociales Los amo con todo mi corazón Que los sigan con los que quieran No van a ir a la escuela Esta canción está dueto por mi amigazo El tío Regérez De olvidar uno, ya quise arrancarlo De mi corazón, pero no lo consigo Ya besé otros labios, besé otros cuerpos Pero no lo olvido, lo llevo muy dentro Ya piste a mis tragos, déjale a la banda Para haberse olvidado, sus besos y su cara Pero el corazón se me sigue grabando Y hasta pareciera que aunque quiera guiarlo Mas lo sigo amando ¿Qué caro estoy pagando el haberme enamorado? Porque por ti buscaba el vacío Pero más con rato, no sé que sea más fácil Si olvidarlo, perdonarlo Su amor es como un vicio Que sea peñado en matarme ¿Qué caro estoy pagando? Pero ya no hay vuelta de obra Muy fuerte me di cuenta Que va tan poquita cosa Mientras yo pienso en él Todito el día como un idiota Está en otros brazos, despejando mi derroca Ya piste a mis tragos, hija de la banda Para haberse olvidado, sus besos y su cara Pero el corazón se me sigue grabando Y hasta pareciera que aunque quiera guiarlo Mas lo sigo amando ¿Qué caro estoy pagando el haberme enamorado? ¿Por qué por ti buscaba el haberme enamorado? No sé que sea más fácil Si olvidarlo, perdonarlo Su amor es como un vicio Que sea peñado en matarme ¿Qué caro estoy pagando? Pero ya no hay vuelta de obra Muy tarde me di cuenta Que era tan poquita cosa Mientras yo pienso en él Todito el día como un idiota Estar en otros brazos, despejando mi derroca Así como te quise Ahora tengo antiguo El amor, si ese odio Lo compro de contigo De veras te agradezco Que ya no estés conmigo Tu nombre es mi llanto Y a verte amado tanto Estoy arrepentida Hoy llegas que mis besos Te hacían sentir bonito Y el que esté sin mirarme No duele ni un poquito Que por nada del mundo Regresarías conmigo Me quieres y lo quieras Y yo aunque tú lo creas Ya me necesito Maldita sea Mi suerte Porque te conocí Malditos sean los versos Que tú me diste a mí Malditas las caricias Con las que me iniciaste A no vivir sin ti Maldito sea el momento Aquel que te encontré Porque como un idiota De ti me enamoré Bendito tu abandono Porque al final de todo Vas a llorar por mí Vas a llorar por mí Maldita sea Con las que me enamoré Con las que me enviciaste Con las que me enviciaste Con las que me enviciaste A no vivir sin ti Maldito sea el momento Aquel que te encontré Porque como un idiota De ti me enamoré Bendito tu abandono Porque al final de todo Vas a llorar por mí Gracias por ver el video